Los crímenes de odio por homofobia afectan especialmente a mujeres transexuales, cuya esperanza de vida oscila entre 29 y 35 años por ese fenómeno. Así lo señaló Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista independiente e investigador de temas relacionados con la población LGBT+. Es gravísimo lo que pasa a la población trans en este país. Hay cifras, una mujer trans en México y en América Latina, vive hasta los 29. El promedio de su esperanza de vida está entre los 29 y los 35 años, porque las matan, no pueden llegar más. Es decir, un sector de la población vive como en la esperanza de vida de como vivíamos como humanidad en 1800 o en 1900, hoy en épocas de internet, de tecnología, de avances médicos. Explicó que la población trans es específicamente de mujeres confirmadas de sexo y género. Ese es el término aprobado o avalado por la comunidad. Luego entonces, cuando llega un momento para decidir, ella decide confirmar su sexo género en mujer y entonces hace todo un proceso de cambio para estar congruente con su sentir y con su pensar. Sánchez afirmó que la Ciudad de México es uno de los estados más violentos para la población transexual, al igual que Veracruz, que son los estados que reportan las organizaciones no gubernamentales. No hay cifras oficiales. Por ejemplo, este reporte, solo un estado nos dio cifras de su procuraduría, que dijo, bueno, sí reconocemos que tenemos por ahí un par, unos casos. Y de poderes fue guerrero. Y me parece que fue Durango el que nos dijo, bueno, nosotros solo te pudimos compartir de un estado, de un distrito jurisdiccional del Poder Judicial, nos comparte cifras de cuáles son los juicios que se están procesando por un tema de homicidio, por condición de la víctima, de pertenecer a la población LGBT+. El hecho que haya leyes y protocolos no significa que se apliquen, pues Guanajuato o Baja California tradicionalmente son estados conservadores, porque de plano no tienen en sus códigos penales el concepto orientación sexual. Esos son los estados preocupantes, advirtió el investigador. De pronto estamos frente a un estado homofóbico, dado que al no querer reconocer en sus leyes una problemática que tiene que ver con la comunidad LGBT, es porque hay por ahí algunas limitantes culturales que de pronto a los tomadores de decisión y a los impartidores de justicia, pues les cuesta trabajo tener una sensibilidad importante para la población LGBT.